No me da ya ni pendiente en mi sombrero, ni pendiente en mi sombrero. No te he comprado una tarta, ni te he regalado un pañuelo, porque a mí no me hace falta para decirte que quiero calentar. Que mira si yo te quiero citar, requerido tanto de mí, que así yo te quiero, que yo celebro mi santo el 14 de febrero. Este loco que te ama, que la revisa a tu piel, a decirte en tu ventana te quiero el doble calle y la mitad que más quieras.